Muy buenas tardes, aquí nos encontramos en Casa Iris de Yemayá, que en el día de hoy le vamos a, con homenaje a la igua, al grupo Canilú, le va a tocar un ruido, nos encontramos aquí con Cristina, a Yala de Iris, que es la muchacha, la hermana que ha confeccionado estos bizcochos tan lindos que van en el trono. Una pregunta, Cristina, explícale a nuestros hermanos, como tú confesionas estos bizcochos, el tamaño que tienen cada bizcocho y los diferentes precios que tú tienes. Aquí todo se hace bajo mano y cada precio es diferente por el tamaño que sea el bizcocho, se hace entre más sencillo, el más elaborado, ahí todo empieza desde 35 dólares para arriba, también se hacen los postres finos para toda ocasión y para todos santos. Bueno, ya nosotros escuchamos, ya ustedes escucharon lo que dice nuestra hermana Cristina, así que hermanos, cualquiera de nuestros hermanos que tenga un homenaje a su santo, por fiesta santoral, ella va a dar su número de teléfono y para que la puedan llamar y puedan, ella ofrecerle el arte culinario que ella tiene en sus manos. Sí, mi teléfono es 407-618-9193. O sea, 407-618-9193. Eso es todo. Gracias.